Primeramente, lo doy gracias a Dios por la oportunidad de vida que me regala y por el privilegio que me da el Señor de predicar su palabra. En San Mateo 18, versículo 10. 18, versículo 10. ¿Lo oye Dios? Bueno. Parábola de la oveja perraquera, ¿lo oye Dios? Bueno, el tema que voy a poner es que Jesucristo está preocupado por su regalo. Está preocupado por esa ovejita que se ha ido de su regalo. Ese va a ser el regalo. Lo voy a decir, leo la palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la letra dice así. Mira que no menosprecies uno de estos pequeñitos, porque os digo que estos ángeles en los cielos ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, la alegría. Bueno, hermanos, sabemos que nuestro Rey, el pastor de los pastores, está preocupado por esas ovejitas perdidas, ¿verdad? Dice que, en esto que puso el Señor, sabemos que muchos pastores pueden tener cien ovejas, ¿verdad? Pero si se encarrea uno, no le interesa que se le vaya acá. Pero al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa, él se está preocupado por esas ovejitas perdidas. Sabemos que él no solo murió por su pueblo, no murió solo por lo justo, sino también por lo injusto. Él murió por las prostitutas, por el borracho, por el drogadicto, por lo dejas perdidas. Por eso el Señor dice que no despreciamos a los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Son aquellos hermanos débiles en la fe. Dice que bien puestos deben orar por el débil. Debemos de resistir la flaqueza de los débiles. ¿Cómo la vamos a resistir? Vamos a resistir a los débiles espiritualmente. Dice que no debemos de menopreciar a las ovejitas. ¿Por qué nosotros no debemos de manopreciar a las ovejitas? Porque la realidad, hermano, el dueño de la obra se llama Jesucristo. Y él compró a precio de sangre. Él no hace excepciones de personas, hermano. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios hacemos excepciones de personas y nuestro Dios no. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y de oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza para aquella oveja perdida que se ha ido del rey del Señor. Sabemos, hermano, que dice el Señor que había un pastor. Hay pastores que pueden tener cien ovejas. Pero si se le va a una no le interesa. Pero el rey del rey dice que el Señor es tan preocupado por esa oveja. A él sí le interesa que esa oveja vuelva a su red. Y por qué a Dios le interesa, al Señor que Jesucristo le interesa. Porque él la ama. Y porque él la compró a precio de sangre. Y nosotros nos importa muchas veces que se vaya a una oveja. Y más a esos pastores que tienen ciencientas ovejas, doscientas ovejas, trescientas ovejas, cien ovejas. No les interesa. ¿Y por qué no les interesa a ellos? Porque son pastores asalariados. Y nuestro rey del rey es el pastor de los pastores que él ama a las ovejas. No importa que sean pobres, no importa que sean ricas, no importa que sean feas, que sean bajas, que sean pequeñas. No importa el nivel que tenga esa oveja. Pero al rey del rey sí le interesa. Porque el rey del rey, él lo hizo curar por el mal. Él no solo murió por los grupos, él murió también por los grupos. Porque el Hijo de Dios me dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se pierden? Son aquellas personas débiles que no aguantan a prueba. Gracias a Dios que cuando yo perdí este rey no me descambié. Sino que me fui a congregar a otro lugar. En ese lugar yo estaba predicando, estaba cantando y Dios me estaba militrando. Nunca me he apartado del rey para el hombre y la gloria del Señor. Porque el Espíritu Santo siempre me ha dado la fuerza. Pero muchas personas, hermanos, son de él. No aguantan a prueba. Y lo que hacen es que no se van a dar para otra congregación. Lo que hacen es que se apartan del rey del Señor. ¿Y por qué se apartan del rey del Señor? Porque ponen la mirada en el hombre. Porque cuando nosotros estamos viendo al blanco, hermanos, jamás nos vamos a apartar del rey del rey y señor de tus señores. Nos podemos ir de una congregación, pero nunca del pascón, del pascón vamos a dejarlo. Jamás lo vamos a dejar. ¿Y sabe por qué no lo vamos a dejar? Porque el Espíritu Santo es que nos da fuerza a través de la oración, a través del ayuno, a través de esos requimientos, a través de ustedes en la palabra del Señor. Pero si usted, hermanos, lo débiles es la fe, dice, debemos de que no me lo preciera esos débiles. Porque hay personas, hermanos, que están débiles y no aguantan las pruebas. Porque no hay oración, no hay aburro, no hay sometimiento en el Señor y por eso no aguantan las pruebas. Sabemos que nosotros los cristianos tenemos diferentes pruebas. Hay unos que son perseguidos por la lengua, hay unos que son perseguidos por las enfermedades, hay unos que son perseguidos por tribulaciones que vienen en sus hogares. Pero diferentes pruebas que tenemos todos, hermanos, diferentes entidades, por eso el Señor ora uno por otro. Nos ha enviado para que seamos de un naque, los namos en oración, a clamar uno por otro. Porque hay veces que muchos no soportan las pruebas que le dijeron. No crean que solo porque tengan una prueba, hay personas que tienen pruebas económicas, se apartan del Señor, porque no aguantan esa prueba económica. Hay unos que no aguantan las pruebas de enfermedad y se apartan del Señor. Hay otros que no aguantan, no resisten, que antes le levante calumnia, entonces se apartan del Señor. Entonces dice el Señor a los que son fuertes. No es que seamos fuertes nosotros espiritualmente, sino que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser fuertes. Entonces el Señor no menosprece a uno de esos pequeñinos. Porque si nosotros despreciamos a uno de esos pequeñinos, ya les voy a decir, hermanos, hay hermanos que cuando se encarrea a un hermano, no los saluda. Ya no los voltea a ver como que ese hermano tuviera letra. Y no es que tenga letra, hermano, es divinidad que tiene ese hermano. Entonces nosotros, si tenemos el amor de Dios, no vamos a reírlo, no nos vamos a alegrar porque un hermano se vaya de la congregación, o nos vamos a alegrar porque ese hermano no mandó las pruebas y se encarrió. Pero nosotros, como pueblo de Dios, lo que tenemos que hacer es ayudar a aquel hermano a levantarse. ¿Cómo lo vamos a ayudar a levantarse? Ahí vamos a buscar y a visitar a aquel hermano para que regrese al bendito del Señor. Porque Jesucristo no se alega. Los hombres de esta tierra se alegran y una ovejita se le va a decir, porque Él no. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia. Y mientras hay vida y hay esperanza, que aunque siete veces caiga en el resto, siete veces Dios lo va a levantar, lo va a restaurar. Porque cuando no tiene un propósito como una persona, la cumple, mi hermano. Por más que sea Él y esa persona, va a haber un día que no la va a firmar y la va a ser fuerte. Porque nadie es fuerte en esta tierra. Lo único que nos hace fuerte es el Espíritu Santo. Me voy, pero no lo tengo. Solo le dejaré el Consolador. El Consolador es el que nos da la fuerza de jonar, de orar, de resistir las tentaciones y resistir las pruebas. Pero sabemos que, hermano, que muchos pastores no les interesa que una oiga se le vaya. Pero Jesucristo sí está interesado. Ahí tiramos el medio que el Señor está usando. El medio son estas plantas para suavizar los corazones de los descarriados, para aquellos que tienen corazones de piel, para suavizarlos. Pero ese es un medio que Dios está usando. Para traer a sus pies, regresar de nuevo a esas ovejitas. Sabemos que Dios ha ganado ventaja en muchas congregaciones. Muchas ovejitas han regresado al rey del Señor. Y yo le doy la gloria a Dios por eso que ha hecho. Es cierto que a muchos han vuelto a temblar esta que está, en el pideño. Pero Dios está ganando ventaja por esa enfermedad. Y a muchos los ha regresado. Muchos descarriados han regresado al rey del Señor. ¡Aleluya! Y es bueno que sientan temor, ¿verdad? Si el mismo temor lo pone el Señor. El mismo temor lo pone el Señor. Que usted tenga temor a morir. Que usted tenga temor a las enfermedades. ¿Y sabe por qué pone con temor el Señor? Porque si nosotros no tenemos pruebas, hermano, no nos acercamos al Señor. Si nosotros estamos enfermos, no nos acercamos al Señor. Si nosotros no tenemos problemas y no somos probados, no nos acercamos al Señor. Entonces Dios ha permitido estas plagas. Y está permitiendo, no solo esta, hay muchas plagas, para permitir el Señor hasta que muchos doblen su rodilla y regresen a su rey. Pero también está preocupado el Señor que nosotros, como siervos del Señor, nos preocupemos, nosotros también, también, por eso.